Escorpión Escorpión Escorpión, esta va a ser una semana muy agradable. Como ya lo dije en el video del intro, tenemos una energía muy muy agradable que lo único que la va a romper es los grados de tensión que tú me estés manejando esta semana. Como ya lo dije, todos traemos la piel delgadita, es normal, no nos ha ido bien a la gran mayoría. Pero a pesar de eso, todos vamos a estar bonachones, queriendo llevarnos bien con todo el mundo. Y hasta aquí todo bien. Pero no hay que olvidar que Escorpión siempre está a la defensiva y siempre pega antes de que le peguen. Y es justo aquí donde podrían estar los problemas esta semana. Escucha bien lo que te dicen antes de enojarte, Escorpión. Y si te vas a enojar, que sea con razones, no porque tú sentiste que te dijeron algo. La gente anda fuera de control, trata de no poner demasiada atención a gente que sea poco importante o que no tenga nada que ver contigo. Si te hacen una crítica antes de enojarte, considera si la persona tiene razón y si esa crítica pudiera ser constructiva y no es una crítica que vaya con la idea de agredirte o hacer que te enojes o te sientas mal. Como lo dije en el video del intro, esta semana nosotros la vamos a acomodar. Si queremos va a ser una semana fantástica y si queremos también va a ser una terrible semana. La energía es buena, la suerte la vas a tener y la mesa está puesta para que tengas una muy buena semana. Pero bueno, en el amor para los casados. Mis ángeles, esta semana van a tener que andar con pies de plomo con su pareja porque puede haber algunos desacuerdos, no por tu pareja, por ti, porque no pusiste atención o no quisiste entender lo que te están diciendo. Esta es una de esas semanas donde vas a tener que darle prioridad a la familia. Si estás casado hay que irnos a casa temprano para evitar malos entendidos. La pareja puede estar más celosa que de costumbre y puede estar viendo cosas que no son. No es tanto que Scorpión se porte mal. Va a ser más bien esa forma que tiene Scorpión de manejarse misteriosamente, de no dar respuestas concretas cuando le preguntan algo. Lo que puede ser que la pareja se nos ponga más celosa que de costumbre y esto genere bastante tensión dentro de la relación. Evita, por favor, estos asuntos de los celos y ahorrate problemas esta semana. Por otro lado, los desacuerdos en respecto a lo económico van a crecer bastante si no tomas el control. Hay que hablar del dinero dentro del hogar, en qué se está gastando, cómo lo vamos a pagar, qué facturas se deben, cuáles son los gastos que tú estás considerando inútiles en este momento si no te estás sintiendo apoyado, si sientes tú que no se te está tomando muy en cuenta tu trabajo o el trabajo que haces dentro de casa. Son cosas que hay que hablar sin discutir. Es una semana que puede ser muy agradable si tú te decides a que así lo sea. Pero hay que restablecer ese diálogo que se ha venido rompiendo por incomodidades que tú traes con tu pareja. ¿Por qué? Porque hay temas que no has querido tocar. Y cuando esto sucede, mis ángeles, empieza el distanciamiento en la pareja y es lo último que necesitas. Estamos a punto de cerrar el año y qué mejor si llegas con tu pareja de buen humor, contento de que esté esta persona en tu vida. Vamos a dejar un poquito de lado los problemas que has venido coleccionando de un tiempo atrás a la fecha y vamos a concentrarnos en tu necesidad de tener armonía durante este mes. ¿Por qué? Porque si tenemos un escorpión que sale de casa tranquilo, que se siente feliz, va a ser un escorpión que va a brillar en todos los sentidos esta semana. Pero si tenemos un escorpión gris que se siente cansado, que se siente disminuido, que no se siente comprendido ni amado, vamos a tener un escorpión bastante opaco esta semana y créeme que la energía de la semana es bastante buena como para que la dejes pasar. Entonces ya lo sabes, vamos a dedicarle menos tiempo a los amigos y a la familia de papá, mamá, hermanos, etc. Y vamos a dedicarle un poquito más de tiempo de calidad a nuestra pareja. ¿De acuerdo? En el caso de los solteros, pues esta va a ser una muy buena semana para ustedes. Es una semana donde van a tener bastante actividad si se deciden a salir. Porque últimamente mis escorpiones prefieren estar recluidos en casa y esto no es muy recomendable. Sobre todo este mes, mis ángeles, porque a final de mes tenemos la luna azul y yo no quiero que se me depriman. Vamos a tratar de hablar con los amigos, de salir un poquito, a tomar un café, a caminar, qué sé yo. Pero escorpión no debe de quedarse en casa encerrado. Es un mes que te puede ofrecer mucho, al menos en lo referente al amor. Y si estás buscando pareja o estás buscando el amor, es muy probable que descubras que has tenido el amor más cerca de lo que te imaginas. Pero aquí el consejo es que analices si esas relaciones son saludables o no. ¿A qué me refiero? Si tú ves a una persona como amistad y dentro de tu corazón y de tu cabecita no la concibes como pareja, piensa muy bien si sería bueno iniciar una relación con esa persona. Por aquello de que comenzamos una relación, dejamos ya a nuestro amigo de lado y nos convertimos en relación. Y después se termina la relación y ya no podemos recuperar a ese amigo porque ya hay resentimiento, ya nos enojamos y adiós amor y adiós amigo. Analiza muy bien qué es lo que puedes perder si pasas una amistad, amor. Ay, yo qué culpa tengo, es la energía de la semana, yo nada más te paso el recado. Sí, ya sé también que íbamos, ¿verdad? Pero no te preocupes, que también por ahí te van a salir tus saliditas románticas. Va a ser cosa de que tú quieras salir, porque fíjate que aparte de eso, esta semana, pues los escorpiones solteros van a estar muy quisquillosos. Sí, ya sabes, esa mujer no me gusta porque no piensa bien. No, es que esa piensa demasiado. Ay, no, ese hombre no me gusta porque tiene muy mal gusto para vestirse. Ay, no, fulano de tal, sí es muy lindo, pero no tiene tema de conversación. También te nos pones difícil, escorpión. Así como quieres, hay que ser un poquito más flexibles y bajarle a los estándares. ¿Para qué? Pues para que sea más fácil que alguien llegue a tu corazón, pero tú también no te pones de mudo. Así es de que no te mequees. Pero sí, trata de salir si te invitan a una fiesta, a una comida, tú ve, siempre y cuando sea en lugares abiertos. Después no quiero que vengas y me digas, abuela, fíjate que sí salí y por tu culpa me contagié. No, no, no. Hay que cuidarnos y si salimos a la calle con las respectivas, precauciones. Acuérdense que más vale prevenir que lamentar, mis angelitos. Por otro lado, tanto solteros como casados, cuidado con los malos entendidos. Traten de preguntar dos veces qué fue lo que les dijeron y ustedes hablen bien sin misterios y demás para que su pareja no vaya a entender cosas que no son. Los solteros, por supuesto, me refiero a las relaciones que ya puedan traer a los amigos y a la familia. Cuidemos muy bien qué decimos y que lo que estamos diciendo se nos esté comprendiendo para evitar meternos en problemas esta semana porque miren que de sentimientos sí van a andar un poquito confusos, pero nada que no puedan esclarecer. Y bueno, en el tema de la salud, mejor imposible. Ahora sí que van a estar muy bien de salud. Si acaso, lo que les comentaba del genio, que van a andar un poquito más geniosos que de costumbre, y esto generalmente, Scorpión, después de que pasa un buen coraje, le genera bastante ansiedad. Vamos a evitar enojarnos, vamos a buscar soluciones antes de reclamar algo, antes de disgustarnos porque creímos que alguien nos dijo algo. Hay que preguntar, mis angelitos, ¿por qué esta semana el talón de Aquiles va a hacer el estrés? Que ya dicho, sea de paso, también nos puede llevar a comer un poquito más de lo que comemos regularmente. Imagínense, malhumorados y gorditos, buena cosa. Vamos a tratar de cuidar un poquito lo que nos comemos, mis ángeles. Hay que alejarnos de los carbohidratos, que no sean las galletas lo que nos consuele, si nos enojamos o si estamos tristes. Vamos a tratar de buscar hacer un poquito de actividad física. El sedentarismo ahorita está muy de moda porque muchos trabajamos en casa, pero hay que darnos un tiempo para hacer aunque sea 10, 15 minutos de ejercicio diario. No es mucho, mis ángeles, y nos puede hacer la diferencia entre estar enfermos y sentirnos bien. Así que ya lo saben. Y bueno, mis ángeles, en el trabajo aquí sí la cosa se puede poner un poquito crítica. No porque no te vaya a ir bien, porque de que te va a ir bien esta semana en tu trabajo, sí. Lamentablemente vas a andar un poquito irritable y con eso de que yo te dije que los signos de agua van a traer la piel un poquito más delgada que el resto. Es muy probable que estés malinterpretando hasta una mirada. Tómate tu tiempo para ver que la persona con la que estás hablando realmente traiga algún problema contigo y no vaya a ser que estés prejuzgando. Escorpión en ocasiones le da de repente por imaginarse algunas cosas y pensar que es así. ¿Por qué? porque nunca se equivocan pero esta semana sí puedes estar teniendo algunos errores de juicio que podrías lamentar más adelante. Si algo no lo entiendes si algo te molesta pregúntalo escorpión pero no vayas a estar a la defensiva dentro del trabajo. La semana va a ser agradable la comunicación va a ser buenísima. Esta semana podrías lograr mucho podrías ponerte al corriente en muchas de las cosas que traes por ahí con atrasos pero necesitas estar tranquilo no enojarte porque esta semana como ya lo dije es una semana de crecimiento es una semana en la que puedes hacer muy buenas relaciones profesionales. Vas a estar programando muy bien tus tiempos vas a estar decidido a alcanzar tus metas pero necesitas no sobrecargarte al menos no en tu trabajo y no me refiero al trabajo porque esta semana más bien yo diría que vas a estar como un adicto al trabajo y ahora sí ya sientes el fin de año encima de ti y esta semana definitivamente escorpión va por resultados tus prioridades de hecho van a ser el trabajo y esto está muy bien pero recuerda que hay que evitar estar impulsivos no me tomes decisiones escorpión si no las tienes respaldadas puede ser puede ser que esta semana tengas algunas equivocaciones que te pueden costar bastante así que asegúrate muy bien de leer lo que firmes de revisar todo lo que te llegue en cuanto a papeles trata de ser tú el que hagas tus cosas nada de delegar nada de decirle a fulano o a mangano que te ayude con algo este mes ya es uno de los meses importantes estamos en el último trimestre del año y ya no tenemos tiempo para estar reparando errores que cometen otras personas y las imprudencias ajenas si te pueden perjudicar mucho esta semana así que dedícate tú a lo tuyo trata de ser tú el que arregles tus problemas tú el que tomas tus decisiones pero todo como ya lo dije muy bien revisado muy bien calculado para que para que te ahorres problemas vienen mejoras en todos los sentidos para ti y este mes va a ser crucial para que tengas esas mejoras si comienzas a moverte desde ahora desde octubre y le pones ganas noviembre va a ser un mes bastante fácil para ti pero necesitas tomar decisiones de una buena vez dejar de pensar y comenzar a actuar escorpión hay que llegar a acuerdos con tus competidores y no tengas duda de que los vas a vencer en cualquier terreno porque tú eres un signo fuerte escorpión aquí lo malo es que no te dejes ganar por tus emociones a que me refiero con esto a lo que te dije empezando a hablar de lo del trabajo vas a andar irritable y una persona que es colérica en su trabajo pierde muchas oportunidades y sobre todo credibilidad porque nadie confía en una persona que no es capaz de controlar su carácter llega a acuerdos dentro de tu trabajo organízate para optimizar tu tiempo y créeme que esta semana se te va a ir rapidísimo pero hay que cuidar mucho tus emociones no importa cuán enojado estés evita la confrontación de eso se trata este mes de octubre y esta semana específicamente es para que te relajes para que tomes una buena bocarada de aire y te prepares para lo que viene viene la última semana de octubre que van a estar más melancólicos vas a estar trayendo muchas cositas de tu pasado que pueden diezmar un poquito lo que es tu trabajo y si trabajas muy bien esta semana y la que viene no te va a afectar ni siquiera un poquito y vas a poder descansar pero lo que es esta semana y la que viene hay que trabajar muy duro escorpión en si tu semana va a ser muy buena vienen mejoras financieras te va a ir bastante bien en tu trabajo pero hay que cuidar tu carácter que vas a andar un poquito irritable como te digo y el no delegar nada a los demás si te ocupas de estas dos cosas no tiene por qué ser una mala semana por el contrario al terminar la semana lo más seguro es que me dejes un mensajito de abuela tuve una semana perfecta no me descuides a la familia dedícale a tu trabajo el tiempo que tengas que dedicarle pero sin descuidar a tu familia y trata de llegar al fin de semana en muy buena relación familiar no sé si te tengas que disculpar no sé si tengas que hablar con alguien no sé si tengas que ver la manera de ir a ver a alguien o llamar a alguien pero a como dé lugar llégame en armonía al fin de semana y si eres casado recuerda con la pareja no peleamos porque el cómo salgas de tu casa esta semana va a influir bastante en tu trabajo así que como siempre les digo en este canal trata de salir a trabajar con una sonrisa y con un beso mi ángel y vas a tener bendecida toda tu semana y bueno con la familia con los amigos con la pareja dentro de nuestra casa aquí es muy probable que tú necesites espacio porque vas a sentirte asfixiado no es una semana en la que tú quieras dar explicaciones quieres decirle que sí a todo el mundo quieres apoyar en lo que tú puedas quieres aconsejar quieres ver de qué manera ayudas a tu hermano a tu primo a tu mamá a tu papá pero de eso a sentirte invadido en tu vida privada ahí sí ya hay un mar sin embargo escorpión te recuerdo que cuando vivimos en pareja o vivimos en casa y compartimos el domicilio con más gente no nos queda de otra no eres tú escorpión en realidad es la energía que viene esta semana nos está golpeando a todos los signos un poquito esto pero mi sugerencia trata de dejar muy claro qué es lo que no te gusta dentro de la casa y trata de sugerirle a la familia que por favor no te hagan pasar coraje de la misma manera en que tú si tú ya conoces cuáles son tus hábitos o esas actitudes que tienes que sacan de quicio a la familia mejor si las eliminas esta semana para que puedas llegar a un fin de semana en buenos términos con la familia la necesidad de libertad de escorpión esta semana va a ser bastante fuerte tal vez por eso los solteros van a estar tan delicados de que pues si me gusta pero no me gusta en realidad es una manera de repeler las obligaciones porque no están muy dispuestos en este momento a iniciar relaciones que sean lo suficientemente serias más bien creo que van a estar en busca de la aventura la gran mayoría y como ya lo dije los que viven en pareja o viven con los padres y tienen reglas ya saben los horarios y otras cositas que no siempre le gustan escorpión porque les gusta hacer lo que se les da la gana pero pues donde manda capital no gobierna marinero mis ángeles y cuando vivimos con alguien pues hay que cumplir horarios y cuando vivimos en casa de papá y mamá pues que quieren son las reglas de papá y de mamá no las nuestras así es de que tenemos que apegarnos de cualquier manera mis angelitos hay que tratar de evitar problemas esta semana van a andar de muy buen humor en realidad aquí el problema va a ser la piel delgada de que si me les dicen algo va a ser de que fue lo que me dijiste y ahí ya pasaron de estar de muy buen humor a ponerse bastante intensos vamos a modular vamos a tratar como les comentaba hace unos momentos de modular nuestra voz acuérdense que en el pedir está el dar escorpión la semana va a ser muy buena no le echemos a perder porque en cinco minutos nos enojamos y ya le dijimos cuatro frescas a toda la familia esta semana acuérdate que la tienes que terminar en paz porque porque es una semana agradable es una semana donde va a traer más cosas buenas que malas y va a depender de nosotros si la semana es buenísima o es muy mala así es que no te queda de otra más que poner de tu parte escorpión pero bueno hasta aquí me quedo con escorpión ya lo saben van a andar de excelente humor pero si hay que cuidar la piel delgada mis angelitos traten de ser pacientes traten de ser tolerantes esta semana y les prometo que van a estar felices llegando el fin de semana pues bueno mis ángeles yo soy Gina Mateos estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video ya saben mis angelitos si les gustó el video me regalan el like si no les gustó me dan un dislike pero me avisan que pasaron por aquí suscríbanse a mi canal si no se han suscrito y si quieren ayudar a la abuela compartan el video les deseo una semana muy agradable llena de alegrías y bendiciones y ya lo saben hagan que esta abuela se sienta orgullosa de ustedes no anden de peleoneros mis angelitos pórtense bonito pues nada ponerse guapos para irse a trabajar y ya lo saben los quiere su abuela virtual mil gracias por escucharme